Muy buenos días a todos, sean bienvenidos y bienvenidas a la emisión del Boletín Especial Número 55 de la Dirección General de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Empezamos informando que la plataforma Aurora, como siempre, tuvo un total de 268.617 interacciones en el corte de esta mañana. El número de asistencias médicas remotas, 11.463, con un total de 337 emergencias atendidas. Igualmente, queremos informar que el día de hoy, al corte de ayer, cerró en 654 personas hospitalizadas, para un 40.52% de la infraestructura monitoreada. El número de personas en UCI asciende a 128 personas, con 67 de ellas en ventilación, representando 38.55% de los hospitalizados están en ventilación. El número de fallecidos es de 7. Aprovechamos igualmente para informar que el número de intoxicados por metanol asciende a 278, y dentro de los cuales el 54% de ellos está entre los 30 y los 49 años y los 49 años, y el 11% de los intoxicados son mujeres. Las defunciones, 177. 55% correspondiendo a las edades entre los 40 y los 59 años también. Las mujeres fallecidas, 7%. Informamos igualmente que hoy se ha puesto ya en circulación la actualización del procedimiento de vigilancia de la enfermedad coronavirus 2019, que está siendo subido en estos momentos a la plataforma del Ministerio de Salud Pública y que serviría de guía y orientación en el manejo de el COVID-19. Igualmente, indicamos que en razón de las actividades de jueves, viernes y sábados, que hemos ya indicado públicamente para el operativo de intervención del Distrito Nacional, no tendremos ruedas de prensa mañana, pasado viernes y el sábado como de costumbre. Volveremos el próximo domingo a las ruedas de prensa presenciales, pero estaremos subiendo el boletín a la plataforma e igualmente los videos y fotografías vinculadas a las actividades del plan operativo que aquí tenemos y exponemos la intervención del Gran Santo Domingo y el plan de contingencia que se ha diseñado con los lugares y espacios responsables de las operaciones que se llevarán a cabo. Igualmente, volvemos a ratificar que no hay bloqueo de las entradas y salidas de la provincia Santo Domingo, ni del Distrito Nacional, ni ninguna de las provincias que en estos momentos estamos señalando como parte del operativo y que estarán circulando entradas y salidas a las ciudades involucradas en este operativo. Seguir las orientaciones de los organismos oficiales en esta dirección, desoír los rumores y información falsa puesta a circular en las redes sociales que buscan crear desasosiego y desorientación en la población, no colaborando de esa manera con la correcta información de la población. Iniciamos con la lectura del boletín número 55. La situación global del COVID-19 reporta hasta el día de ayer 4.088.848 casos confirmados, de los cuales solo en el día de ayer se registraron 82.591 casos a nivel global. El número de defunciones globales 283.153, ocurriendo solo en el día de ayer 4.261 defunciones a nivel global. En las Américas se han reportado un total de 1.743.717 casos confirmados, de los cuales 41.266 sucedieron en el día de ayer. El número de defunciones acumuladas 104.549 en las Américas y solo en el día de ayer 2.675 nuevas defunciones. En la República Dominicana el número de casos confirmados ascendió al corte de ayer a 11.196 con un total de 296 casos nuevos. El número de fallecidos, ya hemos dicho que fue de 7 ascendiendo a 409 el total acumulado. Y la tasa de letalidad continúa su descenso situándose en 3.65%. El número de recuperados 3.339 Y el número de muestras procesadas de PCR 47.167 en total. Tenemos un total de 5.604 personas en aislamiento domiciliario y una tasa de letalidad de 3.65 como acabamos de decir. 131 se encuentran en unidades de cuidados intensivos y el 41.22% están en centros del Gran Santo Domingo, 32.82% en Santiago y 16% en San Francisco de Macorís. El 53.89% de los casos confirmados son hombres, es decir, 6.033 casos. El 80.33%, 9.100 casos se concentran en 12 municipios y en las últimas cuatro semanas la tasa de positividad se sitúa en 21.57%. Los casos confirmados se concentran en el Distrito Nacional 25.02%, Santiago 9.70%, Santo Domingo Oeste 9.24%, Santo Domingo Oeste 6.57%, San Francisco de Macorís 6.19%, La Vega 5.18%, Santo Domingo Norte 4.67%, San Cristóbal 3.39%, Moca 2.91%, Puerto Plata 2.34%, Bonao 2.31% y La Romana 2.30%. El detalle por provincia de los casos es el siguiente. Distrito Nacional, 112 casos nuevos registrados para un acumulado de 2.853 casos, 950 recuperados, cero fallecimientos. Azua, dos casos nuevos confirmados, 191 acumulados, 19 recuperados, cero fallecimientos. Bauruco, cero casos nuevos, seis acumulados, unos recuperados, cero fallecimientos. Barahona, un caso nuevo, 70 acumulados, 13 recuperados, cero fallecimientos. Dajabón, cero casos nuevos, seis acumulados, dos recuperados, cero fallecimientos. Duarte, dos casos nuevos, 739 acumulados, 293 recuperados, dos fallecimientos. Elías Piña, elías Piña, cero casos nuevos, siete acumulados, dos recuperados, cero fallecimientos. El Ceibo, cero casos nuevos, 14 acumulados, dos recuperados, cero fallecimientos. Espaillat, un caso nuevo, 431 acumulados, 67 recuperados, cero fallecimientos. Independencia, cero casos nuevos, tres acumulados, unos recuperados, cero fallecimientos. La Alta Gracia, tres casos nuevos, 173 acumulados, 84 recuperados, cero fallecimientos. La Romana, siete casos nuevos, 271 acumulados, 61 recuperados, cero fallecimientos. La Vega, un caso nuevo, 751 acumulados, 224 recuperados, cero fallecimientos. María Trinidad Sánchez, cero casos nuevos, cero casos nuevos, 113 acumulados, 43 recuperados, cero fallecimientos. Monte Cristi, un caso nuevo, 28 acumulados, 14 recuperados, cero fallecimientos. Pebernales, cero casos nuevos, cero casos nuevos, 5 acumulados, 2 recuperados, cero fallecimientos. Peravia, tres casos nuevos, 84 acumulados, 24 recuperados, un caso nuevo de fallecimiento. Puerto Plata, Puerto Plata, dos casos nuevos, 297 acumulados, 92 recuperados, cero fallecimientos. Hermanas Mirabal, un caso nuevo, 228 acumulados, 57 recuperados, un fallecimiento. Samaná, cero casos nuevos, 28 acumulados, 14 recuperados, cero fallecimientos. San Cristóbal, 28 casos nuevos, 521 acumulados, 90 recuperados, cero fallecimientos. San Juan, un caso nuevo, 90 acumulados, 32 recuperados, un fallecimiento. San Pedro de Macorís, un caso nuevo, 96 acumulados, 37 recuperados, un fallecimiento. Sánchez Ramírez, cuatro casos nuevos, 224 acumulados, 80 recuperados, cero fallecimientos. Santiago, 12 casos nuevos, 1,184 recuperados, acumulados, 373 recuperados, cero fallecimientos. Santiago Rodríguez, cero casos nuevos, 42 acumulados, 14 recuperados, cero fallecimientos. Valverde, cero casos nuevos, 66 acumulados, 14 recuperados, cero fallecimientos. Monseñor Noel, Monseñor Noel, cinco casos nuevos, 275 acumulados, 73 recuperados, cero fallecimientos. Monte Plata, cero casos nuevos, 28 acumulados, dos recuperados, cero fallecimientos. Ato Mayor, cero casos nuevos, 13 acumulados, cuatro recuperados, cero fallecimientos. San José de Ocoa, cero casos nuevos, 17 acumulados, cinco recuperados, cero fallecimientos. Provincia Santo Domingo, 109 casos nuevos, 2.412 acumulados, 650 recuperados, un fallecimiento. Los totales son 296 casos nuevos, 11.196 acumulados, 21.57% la tasa de el porciento de recuperar, de positividad, 3.339 recuperados, siete fallecimientos, para un total de 409 acumulados. La mediana de edad de los fallecidos, 64 años. Los antecedentes principales, hipertensión arterial, 24.21%, diabetes mellitus, 24%, totalizando entre esas dos, 46.21%. En torno a las recomendaciones, las mismas continúan siendo las básicas, lavado con agua y jabón, frecuentemente agua abundante, mantener el uso obligatorio de la mascarilla en el espacio público o en los lugares de expendio de bienes y servicios, así como en los hogares que presenten personas sintomáticas que tengan personas positivas dentro de el confinamiento domiciliario. Igualmente, mantener limitada el número de salidas y visitas a hogares y lugares públicos, mantener el cuidado y aislamiento en los hogares a las personas que presenten signos como fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta, diarreas, anosmia o que no se pueda oler los diferentes olores o malestar general. Igualmente, mantener cuidado con las personas susceptibles y vulnerables como son mayores de 60 años, hipertensos, diabéticos, asmáticos, personas con cánceres o otras enfermedades crónicas acompañantes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Buenos días, ministro Rafael Sánchez Cárdenas. Iniciamos con Joana Matos. Adelante, Joana. Buenos días, ministro. Para que por favor nos dé más detalles sobre la logística que van a implementar mañana en las intervenciones, cuántas pruebas rápidas contempla aplicar y qué harán con esos positivos que resulten. Otra cosa es que el boletín de ayer reportó, o sea, de las pruebas que se realizaron el lunes unas mil treinta y cuatro treinta y ocho pruebas. Usted había dicho que ese día se realizarían seiscientas que estaban pendientes del cúmulo retrasado. Entonces, desde que se realizaran esas seiscientas, solamente cuatrocientas nuevas se hicieron ese día y queremos saber qué pasó ahí. Muchas gracias, ministro. Buenos días. Bien, muchas gracias. El operativo tiene ya, está montado y iniciará sus operaciones en el Distrito Nacional hacia la zona norte con una distribución de todos los recursos humanos e interinstitucionales que van a intervenir señalando responsables en cada una de las áreas y estará con los componentes que tienen que ver con el seguimiento y levantamiento epidemiológico de búsqueda activa de casos sintomáticos o sospechosos. Número uno. En segundo lugar, las labores de higienización y fumigación intradomiciliarias e igualmente en el espacio público de las diferentes viviendas que se van a ir visitando durante estos operativos. toda la estructura vinculada al COE va a participar en este operativo general al que esperamos la cooperación de toda la ciudadanía durante las actividades que si bien están la parte fuerte inicial iniciar este jueves, viernes y sábados las actividades durante el lunes y todos los días de las siguientes semanas continuarán hasta cubrir todas las áreas del Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo así como las provincias que también inician en el día de mañana de manera local. Es decir, San Cristóbal estará con los locales iniciando sus operaciones igualmente con la planificación realizada igual en La Romana y Monteplata. Gracias. Con el ministro que se van a realizar va a depender de los números de sospechosos que se van detectando. No es pruebas indiscriminadas que se van a realizar durante los operativos sino focalizada hacia los pacientes o personas identificadas con historia personas ya con contactos o que presenten sintomatología específica a las que se le van a practicar las muestras que estarán disponibles durante los operativos. Ahora sí, gracias. Pedro Castro, adelante. Saludo, ministro, buenos días. Usted en una de sus 20 relaciones habló de unos focos importados. Sin embargo, nunca lo definió ni cuál era el destino, de dónde eran, de dónde procedían, qué pasó, si le han dado seguimiento o si no le han dado seguimiento. Y en otro aspecto, ministro, me llama la atención que normalmente en los porcentajes que usted da, los hombres son la mayoría de los infectados. importados. ¿Tiene el Ministerio de Salud Pública algún estudio que haya determinado por qué los hombres, qué está pasando con su sistema inmunológico? ¿De cuánto? No entendí bien la primera pregunta. ¿Cómo se importó? La primera pregunta, usted se refirió a los pocos importados. y prácticamente la generalidad de los casos en la circulación comunitaria en la que estamos son dominicanos. De manera que aquella fase inicial con casos importados prácticamente pasó y en este momento lo que estamos teniendo son afecciones de ciudadanos dominicanos esencialmente de manera que son casos autóctonos. Con relación a la preponderancia en los hombres, recordemos que los hombres están en los espacios públicos laborales mucho más expuestos digo yo que las mujeres. No creo que esto tenga que ver con el sistema inmunitario pero las estadísticas lo que están reflejando es que la mayoría de los casos confirmados el 53.89% corresponden a los hombres. Es una diferencia no tan sustancial en estos casos aunque si vamos a mirar la letalidad ahí pudiera expresarse algunos cambios pero básicamente sigue haciendo la preponderancia en los hombres. Pienso que uno de los motivos es el grado de exposición de los hombres frente a las mujeres. gracias Pedro continuamos con Natalie Faxas adelante buenos días ministro buenos días compañeros quiero un poco ampliar las informaciones que usted dio ayer sobre la capacidad del laboratorio nacional usted habló ayer de la capacidad de por ejemplo de un equipo me gustaría saber de manera específica cuál es la capacidad diaria de procesamientos de pruebas PCR que tiene el laboratorio nacional y la segunda pregunta es cuál de las 47 mil y tantos pruebas que se han procesado hasta este momento que se han reportado cuántas de esas han sido las procesadas por el laboratorio nacional muchas gracias bien la capacidad instalada del laboratorio nacional en este momento es la de un COAS 6800 que tiene una capacidad instalada de 192 pruebas cada 3 horas 3 horas y media y dependiendo del número de tiradas pues lógicamente podemos medir las cantidades que puede ese equipo producir la falta de insumos ha motivado de que toda la capacidad instalada del equipo no se pueda usar por ejemplo ya ayer quedamos nos quedamos esperando con un insumo de extracción para negativos que no ha sido suplido al laboratorio nacional y esperamos que hoy llegue ese insumo tan necesario para las el avance del laboratorio nacional en ese sentido el laboratorio ha estado oscilando entre 400 y 700 pruebas diariamente esa es por ahí donde anda ha llegado a mil pruebas también cuando ese equipo tiene todos los insumos dispone también de tres equipos AVI que son de extracción manual y eso hace más lento los procesos de operación de estos equipos porque la mayor parte del tiempo unas 5 o 6 horas para una tirada se pasa en la extracción manual de las muestras eso es uno de los factores que causa la lentitud en los procesos del laboratorio hemos ordenado la compra de los equipos para la automatización de los AVI de manera que eso junto al COVA 6800 pondría el laboratorio en una alta capacidad para producir más de 1500 a 2000 pruebas el solo si sumamos además los nuevos equipos que están siendo donados por la organización internacional de energía atómica de las cuales ya recibimos tres cabinas y estamos en proceso de instalación con fines de agilizar la labor en ese sentido no tengo el dato exacto en este momento de la proporción de esto pero debe rondar entre un 35 a un 45% perdón de las pruebas a nivel nacional realizadas de las 47.000 reportadas sí yo puedo mañana sacar los datos porque no tengo esa separación sobre todo porque esos por ciento van a variar porque primero estaba solo referencia luego entró madita luego entró patias ribas sedimab y otros laboratorios que han ido entrando simultáneamente la llegada de los insumos incluso ha sido irregular al propio laboratorio nacional de manera que ha habido un comportamiento en ese sentido que proporcionalmente en estos momentos no tengo el dato exacto pero puedo enviar para que mañana podamos darle la distribución de porcentual de cada uno de los laboratorios que han estado interviniendo en la realización de las pruebas por favor ministro le agradezco gracias natalie martín espinal adelante buenos días señor ministro nos interesa saber dónde será el lanzamiento mañana y si esa intervención que se hará solo se realiza hasta las 5 de la tarde tomando en cuenta el toque de que era continuará más allá en todos los sectores bien la actividad básicamente tendrá lugar estatal a las 3 de la tarde en el COE donde daremos toda la información y las operaciones de lanzamiento en esa reunión con una rueda de prensa que se llevará a cabo allá mañana empezamos a las 8 de la mañana la distribución de todo el personal y el despliegue en todo el territorio del distrito nacional de manera que podamos aprovechar el tiempo en cada día que como usted dice implica la existencia de el toque de queda y esperamos pues tener alguna avance en ese sentido desde temprano de manera que podamos aprovechar el día gracias por último laura y la mar adelante si muchísimas gracias buenos días ministro porque no se contempla no se tiene contemplado en esta intervención que inicia mañana en el gran santo domingo el control del desplazamiento de personas tomando en cuenta bueno como se hizo en puerto plata en san francisco aquella vez tomando en cuenta que esta demarcación es donde se está registrando el mayor cúmulo de los casos y también si tienen ustedes ya en la comisión que estudia la reapertura gradual de la economía si tienen ya una fecha más o menos para cuando se daría esto bien nosotros estimamos que no es necesario el bloqueo de la ciudad y eso lo informamos ayer en una rueda de prensa por tanto no va a haber restricción a la circulación durante el día en ni el gran santo domingo ni ninguna de las provincias como bien hemos dicho lo que nos vamos a concentrar es en las labores que describí ahorita que tienen que ver con la búsqueda activa de casos el saneamiento de hogares y los apoyos necesarios para la detección mediante pruebas rápidas de apoyo que vamos a tener disponible e incluso la realización de pruebas de PCR si fuera necesaria durante el proceso a personas que sean digamos reúnan las características que están descritas en los procedimientos que aquí como le señalaba en el nuevo manual de procedimiento ya está siendo puesto en el portal y el cual será la guía que seguirán los epidemiólogos y el sector salud en el proceso de manejo de los casos de manera que no estimamos el cierre de la pregunta de las ciudades y ese es el modelo de acción que vamos a estar desplegando durante todos estos días con toda la intervención interinstitucional necesaria ¿Tienen contemplado ministro alguna fecha para la repartura de la economía? La comisión ha avanzado bastante tenemos ya fechas probables establecidas eso se lo dirá el presidente o la comisión presidencial para el COVID y esperamos que antes que nada que se produzca la decisión congresual para la ampliación del periodo de emergencia como se ha solicitado ya por parte del presidente de la república ministro antes de retirarnos necesitamos la información de cuántas personas están en aislamiento hospitalario en aislamiento hospitalario si señor 654 muchísimas gracias bien muchas gracias 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 a usted ministro pase buen día nos vemos mañana gracias Gracias. Gracias. Gracias.